El programa 4 a 7 se ejecuta en el Colegio Los Cerrillos y en el Colegio Pedro Aguirre Cerda, en donde estamos ahora. Este programa tiene como objetivo darle la posibilidad a las mujeres que puedan trabajar o estudiar o buscar un trabajo, ya que los niños se encuentran acá en una extensión horaria de 4 a 7 de la tarde, en donde ejecutan talleres en el Colegio Pedro Aguirre Cerda de deporte, teatro y artes. El programa 4-7 para mí ha sido muy importante. Ya con esto ya llevan como tres años desde que empezó la pandemia. Tenemos esa tranquilidad de nuestros niños, está jugando, está siendo acompañado con personas profesionales y no le va a pasar nada y eso nos da una confianza máxima. Muchas gracias, que sigan trabajando, ojalá que todos los colegios que tengan porque hay hartos niños que necesitan este tipo de programa. Yo me llamo María Eugenia Claro Fuenzalida, soy de acá, de la comuna de Cerrillo. El programa de adultos mayores ha sido importante para nosotros, yo creo que no solo para nosotros, porque habíamos muchos adultos mayores, no somos uno, ni dos, ni tres, montones, pero la gestión de los adultos mayores ha sido importante para nosotros. Tengo el Club de Alegría de Vivir, 27 años que soy presidente de mi club. Lo único afán que tenemos nosotros es venir a bailar y a pasarlo bien, hacer convivencia de reírnos y contar chistes. Ese es nuestro taller. Nosotros somos 36 adultos mayores, pero la pasamos estupendo, es bonito venir el día martes. Hay como cuatro o cinco socios que reciben medicamentos y que son medicamentos caros y también los conseguimos gracias a las farmacias, gracias también a todas las gestiones de los adultos mayores. Este mayor tiene que salir adelante, salir adelante, reírse, cantar, pasarlo bien. Agradezco a la alcaldesa que nos da mucho cariño, mucha atención a nosotros. Y eso nos sucede en todas las comunas, todo eso le puedo decir. Yo soy usuaria de la casa desde que la casa estaba en pañales, hace casi dos años. Ha sido un proceso largo, ha sido un proceso que hemos pasado por todas las emociones y así como ellos me han visto crecer, yo igual he crecido con ellos. Entonces ha sido como equitativo para los dos lados. Lo positivo que me ha traído esto es un empoderamiento personal, completamente personal, me ha traído más que cosas materiales, me ha traído herramientas emocionales y sociales. Me ha enseñado como que no siempre está la familia, cada vez la red de apoyo se convierte en la abogada, en la trabajadora social, en la psicóloga y que a veces que uno está muy cansado como que igual te inspiran a continuar. Oye, continúa, esto va a traer algo provechoso en el tiempo. Nunca le tengan miedo a vivir procesos judiciales, a someterse a temas psicológicos, porque al final eso busca que uno mejore su calidad de vida, mejore su herramienta, mejore todo. En lo personal yo he vivido todo esto sola, pero acompañada por esta casa, donde ellas contienden emocionalmente y te empoderan. O sea, sé que no tengo dudas de que esto funciona, de que es lento, pero es seguro. Y así que no hay que tener miedo y si lo necesitan, es el mejor lugar. Gracias.